¡Aplausos! Yo se los compro todos, no importa lo que gasto, dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser reumado para que los borretes de la Raval mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de burrete me acercaban para ver, para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes en medio del saguario. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!